práctica 2 ustedes estaban damnificados y qué tiempo tienen aquí que volvieron ayer ayer está haciendo la cena ya los plátanos verdad que se mire lo que le traje doña aquí le traje 10 libros de arroz un paquete de jugo una salsa de leche aceite que sabe espaguetes y habichuela le parece bien ya y con la promesa si dios lo permite de traerle una estufa para que coja menos cuál es el nombre suyo me dijo francisca rosa francisca rosa aquí estamos con pedro pedro diamante usted tiene mucho tiempo bueno yo con ella tengo 15 años 15 aquí estoy después vida que fue que nací que esa gente lo que el mismo día que nos sacaron de aquí nos tiraron al lado de la fortaleza en un refugio que hay ahí nos dejaron ahí esa noche no nos llevan colchón al otro día van lleva unos colchones un arrocito cocinado tranquilo ahí ese día al día siguiente van nos llevan dos funditas un colchoncito y para su casa cada quien ya o sea le dijeron que podían venir a sus hogares de nueve pero tú sabes que esta casa de ustedes también a la orilla del río ustedes corren riesgo aquí si vuelve a llover no les preocupa eso a ustedes imagínense tanto tiempo que yo tengo aquí como 15 años 15 años viviendo aquí el río siempre me ha inundado la casa nunca me la llevaba pero ahora le dio duro ahora fue quemar tú subió a la puerta y cómo fue la experiencia como una hermana mía boció de allá arriba que me sacaran de aquí que de que le han llamado la defensa civil que de mogote venía el río votado y que se había llevado varias casas me agarraron me caigaron me subieron ahí arriba como a la media hora baja este río que eso trajo de todo bueno porque fue un accidente que tú tuviste no puede en qué tiempo para caminar en youtube pero no sanar me de la herida para después darme terapia en el salario que ella van cinco veces el río baja aquí se lleva a casa le deja lodo todo el mundo suerte a dios que no ha matado a nadie ni si yo se llevaba a nadie pero van siete veces cinco veces que río vaya a ser todo y el gobierno una sola vez de esas cinco veces fue cuando viene que nos refugiamos la factoría que te quitó y ahí vino el mismo presidente y no dio a cada una cama una estufa y 15 mil pesos después las otras cuatro veces ahí pasó un síndico de juan lópez que le llaman bienvenido flores que se le hizo nada aquí abajo no uno que le dicen heribert o grullón ese fue uno de lo que estaba cuando no hicieron la casa donde el mismo indio se la llevó que vea ya no está ya la llevo otra fue ahí que la hicieron y ahí mismo a esa que viene ahí queman a mí le hizo bien una y luego sí porque usted han vivido siempre aquí en esto hay tiempo ahí hicieron unas casas de gobierno y se la llevó después que la construyeron ahora pero vino y se la llevó bien entonces imagínense después dos veces de esas cuatro veces dos veces resolvió bienvenido flores que era cínico de malópez y pero después llegó uno que le dicen de ahora si él se le menciona se vino aquí con una fundita en la mano y dos gente atrás dando la casa porque casi había que enseñarle los hijos y la mujer el gobierno sea una excepción por lo menos vamos a darnos casa está en un solarcito lejos de río para que cada quien parezca el mismo otra parezca en un solarcito ya bueno pues seguimos vamos a ver cómo ver el fogón aquí vamos a ver que habría que esperar doña somos salami me eres un palo de venta y doña entonces me gustaría que usted le dé un mensaje a la gente que nos está viendo para que bueno sirva de algo y puedan venir a ayudar en lo posible bueno tengo aquí porque estamos en peligro lo que más le preocupa a ustedes que lo puedan ayudar a salir de aquí estamos más no fue lo viejo cuánto cuántos hijos son que tienen ustedes muchas gracias el hombre me dijo seguimos porque ustedes saben que si pasó usted lo vio el boca por fuera y por dentro estamos donde está la gente seguimos y